Bueno, buenos días y muchas gracias por esta entrevista. Sí, se va a presentar el libro en la Feria Internacional del Libro, en Buenos Aires, el sábado 4, este sábado 4, a las 4 de la tarde. Bueno, esto surgió a partir de una convocatoria de la Secretaría de Cultura de acá de Jujuy, donde convocaron a diversos escritores, todos presentamos nuestros libros al jurado y a los escritores presentes, y luego se hicieron votaciones para escoger los escritores que irían a presentar sus libros a la feria. En años anteriores se llegaban a enviar a 6 escritores y este año se redujo por tema de presupuesto a solamente 2. Así que un compañero, un colega y yo vamos a ir a representar a Jujuy a la Feria Internacional del Libro. ¿Cuántas expectativas? Y la verdad, espero que, sinceramente, todavía no tengo ninguna expectativa, solo quiero ir a dar lo mejor, ya sea que vaya gente o no haya, porque esto suele pasar mucho con las presentaciones de libros, ¿sí? Tal vez no es tan habitual que asista mucha gente a las presentaciones, aunque bueno, estamos hablando de una feria muy importante. Esta es la primera vez que iría a esta feria, entonces, sinceramente, una expectativa no tengo muy clara, por así decirlo. ¿Cuál sería tu presentación? Este sábado, este sábado, 4 de mayo a las 4 de la tarde, en el pabellón Ocre, en el stand de Jujuy, Salta y Tucumán, en Buenos Aires. Este año Jujuy comparte stand con las otras provincias del norte. ¿Qué van a dar un adelanto de lo que consiste la saga? Bien, la saga va de una epopeya épica, por así decirlo, de una manera muy resumida, de corte medieval, que es algo, por así decirlo, muy raro ver en la provincia de Jujuy, puesto que los artistas que surgen de aquí, normalmente tienen muy arraigada su cultura y la expresan mucho en sus obras. En este sentido, estamos viendo ya una obra donde sucede en un mundo totalmente inventado, con una temática medieval y también con la que hay criaturas y también hay ciudades de Jujuy integradas en la obra, pero en el estilo medieval, o sea, tienen el nombre, por así decirlo. Decías que son solamente dos los escritores que se especializan en lo que es fantasía. Sí, hay otro escritor llamado Mariano, no recuerdo bien el apellido, que escribió una saga que se llama Relatos de un Ángel Caído, creo que se llama así, pero también es en un mundo consumido por la guerra, de corte medieval, y bueno, lo conocí muy poco, no sé muy bien de qué va su obra. ¿Cuál fue la elección de los dos que van a participar en la Feria del Libro? Bien, se convocó a escritores locales a lo que es Casa de las Letras, ahí a la vuelta del Cinealfa, y allí los escritores presentamos nuestros libros, por así decirlo, el por qué deberíamos ir a presentarlo en la Feria Internacional del Libro, y luego se hizo una votación, y de esa votación quedamos escogidos dos. ¿Cuál fue tu argumento para que eligieran tu obra? Y la verdad, yo fui y presenté mi obra, como siempre lo hago, con ilustraciones, otra cosa que yo hago es ilustrar toda mi obra, soy artista plástico también, y creo que lo que llamó la atención fue eso, mi manera de presentación, voy, presento, hablo sobre los personajes, y también esta idea que dijeron ahí algunos escritores, de que enviar algo que uno no esperaría que salga, por así decirlo, de Jujuy. ¿Esta estrategia la vas a repetir ahora en Jujuy? Exactamente, la Feria del Libro sí la voy a repetir, pero no voy a llevar las ilustraciones, porque son grandes, y en el avión me cobra mucho por el equipaje, pero sí, yo ya arreglé con el estampo, porque tienen unos proyectores ahí, entonces la vamos a pasar por PowerPoint. ¿Cuál es tu trabajo que estás proyectando ahora? El último trabajo es La Poción de Amor, que es un cuento que habla sobre la infancia de la protagonista, porque la obra del Serafín es sobre una elfa, donde se habla solamente de ella cuando ya es adulta. Aquí en La Poción de Amor, que es un cuento ilustrado, por ejemplo, se puede ver algunas anécdotas que ella tiene de niño, está más orientada por el público infantil, este ya para un público juvenil.